hola amigos bienvenidos bueno me acaba de llegar este super equipo vamos a destaparlo vamos a destaparlo es el cam 16 de la marca tecno es un teléfono que tiene unas especificaciones muy buenas en cuanto a la cámara maneja una cámara principal de 48 megapíxeles con un modo de ultra noche super vídeo procesador g70 pantalla 6.8 pulgadas carga rápida y dentro de las especificaciones también de este equipo es que es de 6 gigas de memoria ram y también tiene 128 gigas de memoria interna se mueve en android 10 bueno vamos a proceder a destapar el equipo bueno super chévere que incluye la funda este teléfono maneja 12 meses más un mes más 13 meses de garantía la funda es una funda en silicona o estuche en silicona continuamos por acá los logos vamos por aquí este es ya como tal el equipo el equipo es un equipo bastante grande el equipo se muestra bastante grande que están sus cámaras tienen un acabado muy bonito el lector de huella lo tiene en la parte de atrás estos son los botones laterales para subir y bajar volumen bastante encendido ten en cuenta de que en esta parte pues vas a encontrar el parlante el adaptador de carga que es android micro usb y también cuenta con el puerto para conexión de audífonos también viene ya con un protector de pantalla previamente instalado aquí se alcanza a ver el protector de pantalla la parte de atrás pues están las las cámaras el flash y pues tiene su acabado en este caso este es el de color azul también es muy fácil ver de que fácilmente se le pegan las 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 huellas en vamos por aquí lo que incluye la caja incluye un cargador también este cargador que con el que nos ha llegado el equipo al parecer es un cargador de solamente 2 amperios revisamos por aquí y el cable de carga y tenemos por aquí los audífonos de la marca bueno aquí ya nos acaba de abrir el menú estoy sintiendo que el teléfono es bastante pesado se siente bastante pesado debe ser por su batería recordemos que la batería de este equipo es una batería de 5000 miliamperios y vamos a hacer por aquí esta es su cámara tiene muy belleza vídeo vídeo corto vídeo con desenfoque bueno en el momento les tomaré les mostraré algunas de las fotos y vídeos realizados con este equipo para que conozcan también su cámara y bueno ya monta como en bueno ¡Suscríbete al canal!